Creo que el equipo sigue enfocado, sigue motivado, no nos podemos dar por menos, ¿verdad? Por el empate que sufrimos este fin que pasó, ¿verdad? Entonces creo que estamos concentrados. Sí, bueno, creo que ha sido excelente, nos hemos agarrado la idea del profesor muy rápido, nos hemos agarrado el sistema que requieren.